La radio es hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de este medio, una efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. Hacer de la radio un medio alternativo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad es fundamental. Es por ello que en nuestra provincia se trabaja con ese objetivo. Nosotros tenemos un grupo de trabajadores que llevan aquí más de 40 años con un hacer basado en las tradiciones de la radio en estos 100 años, pero también se han incorporado jóvenes con nuevas formas de hacer a los que también se han sumado estas personas ya consagradas, pero creo que eso es lo que ha hecho esa química entre la juventud y la experiencia y es lo que nos hace fortalecernos. Son esas personas más experimentadas los que hoy van guiando los sistemas de preparación que estamos haciendo y entonces todos con una gran vinculación estaremos estrenando nuevos proyectos de programas, nuevas formas de hacer que seguro van a enriquecer y bueno, todos estamos viendo como los diferentes programas también tienen perfiles en las diferentes redes sociales porque el objetivo es llegarle a todos los públicos y hoy sabemos que la juventud, los jóvenes, hoy están en las redes sociales y por eso le estamos llevando propuestas atractivas, propuestas de participación donde se han insertado y son hoy de los espacios que mayor audiencia logra cautivar. Es este el medio de comunicación más representativo de los pueblos, pues sirve de canal para llegar al público en cualquier rincón del planeta. Además es la herramienta más versátil para que todas las personas puedan expresar sus opiniones e ideas tomando en cuenta el pluralismo, la representación y la diversidad. Alien Armas Enríquez, Notizur.